La calle Silvio Abaz y las zonas de alrededor están totalmente abandonadas por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El parque infantil de la calle Silvio Abaz está cada día más deteriorado, suponiendo incluso un peligro para los menores que quieren jugar allí. Además de que en muchas ocasiones hay botellas y latas tiradas. En 2019 se contrató su reforma, pero incomprensiblemente nunca se realizó, lo que demuestra que sencillamente no era prioritario para el Gobierno municipal. La suciedad de las calles es un hecho fácilmente corroborable, incluso las inmediaciones del centro del colegio Silvio Abaz están sucias. Los contenedores de residuos necesitan una recogida más frecuente y el estado de la zona verde, situada entre Picos de Olite y Paseo de Europa, está sucia, deteriorada e incluso con alguna zona clausurada con vallas. Esta es una de las zonas en las que es más urgente y prioritario intervenir, tanto urbanísticamente como socialmente. Sin embargo, el actual Gobierno municipal no ha invertido nada ni en su mantenimiento ni en su desarrollo. Por todo lo anterior, rogamos que urgentemente se acometan las actuaciones para realizar una limpieza profunda del barrio, se arregle el parque infantil y la zona verde y se realicen las mejoras que este barrio necesita.